Dios te bendiga, amada hermana, amado hermano, tú que estás ahí dando gracias a Dios también por un nuevo día que el Señor nos ha dado. Yo estoy contenta, estoy feliz, agradecida con mi Padre Celestial porque me ha dado un día más de vida y ese es un gran privilegio. Quizás muchos lamentablemente no tuvieron la oportunidad de poderse levantar hoy día y dar las gracias al Señor, pedir perdón, alabar y exaltar su santo nombre. Pero nosotros, tú y yo, sí lo hemos tenido y damos la honra y la gloria al Señor y es un privilegio poder estar acá. Y por eso quería compartirles el Salmo 3, versículo 5, que es bien hermoso, a mí en lo personal me encanta, que dice, Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué maravilloso que aunque estemos dormidos, el Señor nos sustenta. No hay ningún lugar donde no esté la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya estemos dormidos, estemos despiertos, andemos en el último rinconcito del mundo. El Señor está con nosotros porque los ojos de Jehová están sobre todo y en todos lados. No hay ningún lugar donde no podamos escapar con su presencia. Qué privilegio el que nosotros tenemos, ¿verdad, amados hermanos? De poder contar con nuestro Señor Jesucristo donde quiera que vayamos. Dice su palabra santa que Él va con nosotros. Donde quiera que nosotros estemos, Él está con nosotros. Que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Qué maravilloso y es un gran privilegio y es un consuelo muy enorme que yo puedo sentir porque la palabra lo dice. Que donde quiera que nosotros vayamos, ahí está su presencia. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Yo te invito a que te congregues. Yo te invito a que si no lo has hecho, busca del Señor. Porque no hay nada más hermoso que estar en los caminos del Señor. Que buscar su rostro, buscar su presencia, mantener esa comunicación, mantener esa conexión con nuestro Padre Celestial. Porque sólo Él, no hay nadie más. Sólo Él puede llenar todo vacío. Sólo Él puede sustentarnos porque Él es el único amigo fiel y verdadero. Y no hay nadie más. Nadie más. Ni tu hijo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu amiga, ni tu prima, ni tu tía. Nadie podrá sustentarte como el amor de Él. Porque el amor de Él es grande, puro, sincero. Es maravilloso, es único. Porque Él es santo. Tres veces santo. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, porque me trajiste a tus caminos. Bendito sea el día que yo pude conocer de tu palabra. Que yo pude conocer tu presencia, Padre. Pude sentirla, aunque no te pueda ver. Pero puedo sentirte, Señor. Alabo y bendigo tu nombre, Padre. O en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia y de todas las iglesias del mundo. Que sigamos peleando la batalla. Que sigamos en la lucha. Caminando, tropezando. Pero seguimos, los levantamos y seguimos para pelear esa batalla. Porque soldados de Jesús somos. Porque en aquel paraíso eterno queremos estar. Y anhelamos un día mirarte cara a cara. Que Dios te bendiga. Congrégate, mi amado hermano. Busca de Jesús. Porque Él es el único, fiel y verdadero. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Redentor. Nuestro Libertador. Nuestra Fortaleza. Nuestra Roca Eterna. Dios te bendiga.